¿Qué es la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria? Bueno, mi nombre es Gerardo Baquer, estoy a cargo de la empresa Interluz, una empresa creada dentro de la organización Proyectos Lavalle, que es la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, donde la Municipalidad de Lavalle es el accionista mayoritario. Tenemos la alegría de poder contarles que desde hace un año y medio aproximadamente abrimos las puertas de esta empresa para poder prestar el servicio de Internet a través de fibra óptica. Hoy ya tenemos la gran alegría de poder tener toda la ciudad de Lavalle, que es Tulumaya, con servicio y estamos recién inaugurados en el Distrito de La Pega y el lunes próximo inauguramos el Distrito de Costa de Araujo. Así que bueno, en estos tres lugares ya tenemos servicio y en los próximos meses vamos a poder contar con servicio en Gustavo André, en Jocolí Viejo, en Jocolí, en el Vergel, en 3 de Mayo y en Alto del Olvido. De esta manera, poco a poco vamos logrando insertar y poder proveer de un servicio tan necesario para esta época de la vida. Bueno, también quiero contarles que Interluz, si mal no entiendo, fue una de las únicas empresas de este tipo que está en los municipios dentro de la provincia, empezó a trabajar en esto como una necesidad que surge desde la comunidad. Y ahí el Estado, al ver la ausencia de inversión del sector privado, o de las multinacionales o de empresas de otro nivel, decidió intervenir decididamente en este tema para poder brindar un servicio hacia los vecinos, un servicio que no existía. Por eso creemos que la intervención del Estado, asociado como empresa mixta para poder brindar servicios hacia la comunidad, es fundamental en estos tiempos. Hoy nosotros como política de Estado del municipio de Lavalle, no solo en el ámbito de Internet, sino en el ámbito de la energía, en el ámbito del agua potable, en el ámbito del transporte, creemos que tenemos que involucrarnos fuertemente para que los servicios que se prestan hacia nuestros vecinos sean servicios de calidad y que podamos estar muy cerca de los usuarios para poder solucionar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Es el Estado el que tiene que garantizar los servicios públicos y en ese trabajo de garantizar, nosotros creemos que nos debemos involucrar y ser activos participantes en la prestación del servicio y un servicio de calidad. Bueno, en Interluz tenemos varios objetivos, de los cuales algunos son fundamentales. Primero es poder llegar a la mayor cantidad de lavallinos y lavallinas posible y además poder llegar con un servicio de muy buena calidad, con un soporte técnico permanente para poder asistir cualquier inconveniente que en las familias puedan surgir. Este servicio, el servicio de Internet, recientemente declarado como servicio esencial en esta pandemia que lamentablemente nos toca atravesar, se ha transformado en un servicio fundamental para el desarrollo de las familias, tanto en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en todos los aspectos de la vida y también en el esparcimiento y en el ocio de las familias, también es importante, ya que permite que toda la familia acceda a distinto tipo de contenidos, en cualquiera de los rubros que hemos nombrado. Con lo cual, nuestra labor y nuestro trabajo, que no descansamos un día, es para poder llegar a todos los lavallinos y a las lavallinas con el mejor servicio y lo antes posible. Sabemos que faltan lugares, pero estamos trabajando aburduamente para poder llegar hasta ese lugar. Un lugar especial al que también estamos apuntando y trabajando es nuestro secano. Y bueno, recientemente nos hemos reunido con los presidentes de las comunidades originarias del pueblo huarpe para contarles que con un financiamiento del gobierno nacional, muy pronto, en los próximos cuatro meses aproximadamente, vamos a estar instalando el servicio para que las familias que integran las distintas comunidades de nuestro secano puedan acceder al servicio de Internet. Para todos los que quieran conectarse con Interluz, yo les dejo nuestras líneas de contacto en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, Interluz Internet para Crecer. Búsquennos así y háganos todas las consultas que necesiten y les vamos a ir contando cómo es la evolución del servicio y sacándoles todas las dudas, todo lo que esté a nuestro alcance para que estén bien informados.